Repito, hoy se cumple el año. Un momento, señor Rufián, un momento. Señorías, por favor, le ruego silencio. Si tienen cosas muy importantes que hablar, abandonen el hemiciclo y háganlo fuera del hemiciclo. Aquí quien está únicamente en uso de la palabra es el orador, no el resto de los diputados. Les pido, por favor, que atiendan esta petición. Gracias, señor presidente. Decía que hoy se cumple el año del secuestro de los demócratas. Se llaman Jordi Sánchez y Jordi Cusar. Estamos convencidos que sus carceleros de toga y de escaño algún día se sentarán frente a un tribunal de derechos humanos. La verdad, señores de Vox, perdón, de Ciudadanos, yo les conozco perfectamente, los grupos catalanes les conocemos perfectamente, en Cataluña les conocen perfectamente, porque llevan 11 años, repito, 11 años, haciendo exactamente lo mismo. Pero sí que es cierto que aquí hay gente que no nos conoce tanto. De hecho, hay gente, cuando nosotros llegamos y nosotros decíamos, oye, cuidado, porque son más de derechas que la cabra de la legión, nos decían, no, 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 es que tú les tienes manía. Y esa misma gente es la gente que nos dice, bueno, pues sí, igual es que eran muy de derechas. Así que como hay un montón de gente todavía que no les conoce, hemos creado, a raíz de esta moción fake, el Ciudadanos Translate, un diccionario Ciudadanos Realidad, o Ciudadanos Castellano Español, que a ustedes les gustará mucho más. Así que, para que todo el mundo lo sepa, gracias a este diccionario que hemos creado, cuando ustedes dicen aquello de atajar la escalada de violencia en Cataluña, todos sabremos, gracias al Ciudadanos Translate, que se refieren a ver qué más nos inventamos para seguir metiendo a disidencia política en la cárcel. Gracias al Ciudadanos Translate, cuando ustedes hablen de comandos separatistas, permítanme que yo les llame comandos del IBEX 35, todo el mundo sabrá que se refieren a ver si la prensa fin me lo compra y sigo vendiendo aquello que le fue también al Partido Popular durante años de todo, todo lo que no se halló es ETA. Gracias al Ciudadanos Translate, cuando ustedes hablen de acoso en Cataluña, todo el mundo sabrá que se refieren a las brigadas vestidas de Walking Dead con pasamontañas que se dedican con curtes a quitar esteladas y lazos amarillos. Es esta gente. A usted, señora Bascal, perdón, señor Rivera, que le gusta tanto eso de decir cachorros, estos son sus cachorros. Ojalá sean antizombis de Walking Dead, pero es su gente. Cuando ustedes dicen aquello de pagar un salario mínimo de 900 euros es algo, ahora podrá hablar, señor Rivera, es algo trasnochado pagar 900 euros, es algo trasnochado. Realmente, gracias al Ciudadanos Translate, todo el mundo sabrá que se refiere a mis jefes del IBEX 35 me piden que diga que cobrar 130.000 euros al año es clase media, en cambio, cobrar 900 euros al mes es un privilegio. En definitiva, verán que me he reído durante toda la intervención, pero no me hace ni puñetera gracia, porque ustedes practican la peor política que se puede practicar en este país, que es la política de la mentira, y solamente se lo compran sus medios afines aquellos que llaman golpista a Jordi Cusar y teniente coronel a Tejero. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián.